Buenos días, soy David, candidato a las Cortes por Alicante y estamos hoy en Orihuela, mi municipio. Estamos en Calamosca, que es el último kilómetro de Costa Virgen que nos queda en Orihuela y estamos acabando la ruta que Dalmau ha hecho por los municipios de la Comunidad Valenciana. Me acompaña nuestro candidato Rubén Martínez Dalmau a la Generalitat y también María Teresa Pérez, que es candidata por Alicante al Congreso. Estamos en este enclave precisamente porque supone un símbolo de la manera que ha tenido el Partido Popular de tratar a nuestro territorio y pensamos que tenemos que adquirir un compromiso fuerte para protegerlo definitivamente. A lo largo del día de hoy estaremos en Orihuela, iremos a visitar la Casa Museo de Miguel Hernández y Rubén podrá conocer mejor cuál es la realidad de nuestro municipio. Y os dejo con María Teresa. Yo quiero recordar que esta ruta ha sido clave e imprescindible para conocer las demandas de todos los valencianos y valencianas y que este 28 de abril estas elecciones van a ser históricas porque necesitamos un gobierno progresista y valiente que pueda atajar esta crisis climática por la que los jóvenes estamos empujando y que pueda poner el feminismo y la justicia social en el centro del debate político y de las políticas públicas que necesitamos para mejorar las condiciones de vida de todos los españoles y españolas. Bueno, han sido tres meses de ruta donde hemos visitado las poblaciones más importantes de todo el territorio valenciano de norte a sur, del interior a la costa y lo cierto es que para nosotros es un enorme gusto estar en Orihuela y cerrar esta ruta, Dalmau de Ruta, justamente en el sur de la Comunidad Valenciana, en Orihuela. Porque recordad que con Podemos sí se puede.